...de adelante, está el candidato como congelado. Veo que el corazoncito, mi grito de listo, te ha ganado, te ha ganado. ¿Por qué te estoy diciendo un hecho? Está primero a la otra. Según las encuestas variadas que las hay para todos los gustos... Usted me ha dado la memoria. Pero en todas coinciden que está en tercero, cuarto... Bueno, no, no, perdón. Hay por lo menos dos, que déjenme mirarla con ilusión. 16% en Lima. Hay una segunda, 16% en Lima y sinceramente es lo que yo siento en las calles. Pero estamos con toda la fuerza y con todas las ganas de ganar. De modo tal que tenemos plena confianza. Este proyecto nuevo, criticado, cuestionado, está siendo entendido por la gente. Yo tengo mucha fe, Mónica y Aldo, que vamos a llegar a la segunda vuelta. Y tengo mucha fe que vamos a gobernar bien, que es lo más importante. En un momento en que, reitero, no estamos para improvisación. Esa es mi mensaje, la experiencia que traemos. Muy gentil. Muchas gracias. Siempre se va a estar con ustedes.